¡Bienvenidos a la Universidad Autónoma del Carmen! Acompáñanos por los pasillos de nuestras facultades para que conozcas los programas educativos. Ciudad del Carmen, Isla del Sureste Mexicano, vio nacer a la Universidad Autónoma del Carmen, una institución de educación superior de excelencia y vanguardia, que forma un engranaje perfecto entre la comunidad y la academia, logrando un mayor entendimiento de las necesidades de la sociedad y del sector empresarial, convirtiéndose en una opción educativa de excelencia. Nuestra oferta educativa de vanguardia conformada por licenciaturas pensadas de acuerdo a las necesidades de nuestra región. La Facultad de Química tiene la licenciatura en Ingeniería Geológica. Los ingenieros geólogos contribuyen en el desarrollo económico de un país, a través de la prospección y exploración de los recursos naturales renovables y no renovables, hídricos, hidrocarburos, minerales. Asimismo, aplica sus conocimientos en la construcción de infraestructura, gestión del riesgo geológico, remediación y conservación del medio ambiente, así como en la generación y desarrollo de investigación aplicada al entendimiento de fenómenos geológicos, tales como los sismos y la actividad volcánica. El campo laboral de los ingenieros geólogos es amplio, ya que los conocimientos que posee aplican a diversas áreas del sector público y privado, realizando actividades relacionadas a minería, petróleo, energías alternas e hídricas, así como gestión del riesgo geológico. También son capaces de emprender, brindando servicios especializados en prospección y gestión de recursos, incluyendo procesamientos de muestras pétreas en el laboratorio. Por otro lado, las labores de docencia e investigación son áreas en las que el potencial del geólogo puede desarrollarse ampliamente, al mismo tiempo en que se brinda apoyo a la sociedad a través de la divulgación de la geología y geoturismo. El programa educativo está basado en el desarrollo de competencias desde un enfoque humanista, que responde a las necesidades del entorno actual. Las asignaturas, que conforman la malla curricular, proporcionan las bases para incorporarse al mercado laboral en cualquiera de las áreas de aplicación de la geología. También se cuenta con docentes especialistas en diversas áreas de las geosciencias. En su mayoría, cuentan con una formación de posgrado, así como experiencia en la industria e investigación. Además, dentro del programa educativo se desarrollan proyectos de investigación innovadores que involucran a los estudiantes, permitiéndoles consolidar los conocimientos aprendidos tanto en el aula como en el campo, mientras que fortalecen sus habilidades técnicas y blandas, tales como el trabajo en equipo, liderazgo, además de la expresión oral, corporal y escrita, habilidades digitales y, por supuesto, servicio al entorno social. Como parte medular de la vida universitaria, tenemos biblioteca principal, centro de idiomas, un aula magna con capacidad para 352 personas, salas de videoconferencias, laboratorios de vanguardia. El Centro de Tecnologías de la Información tiene salas de cómputo con más de 500 computadoras que brindan apoyo tecnológico a nuestros estudiantes. El edificio de la Plaza Cultural Universitaria tiene cafeterías y servicio de fotocopiado, así como salones de artes. El edificio de vinculación universitaria, que es marco de diversos eventos académicos, culturales y tecnológicos. Es importante el desarrollo físico y deportivo de nuestros alumnos. Tenemos el polideportivo en la unidad académica Campus 2, con modernas instalaciones como pista de atletismo, alberca olímpica, canchas de fútbol, voleibol, tenis, básquetbol y ciclopista. En el centro de nuestra ciudad, siendo un referente turístico, está el Centro Cultural Universitario, espacio desarrollado para conferencias, congresos, concursos y eventos culturales. Ubicadas en el kilómetro 9.5 de la carretera Carmen-Puerto Real, están las instalaciones del Campus 3. Ahí se encuentran las Facultades de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias Naturales, que representan un desarrollo en infraestructura educativa de vanguardia, planeadas en sintonía para una mejor educación de nuestros alumnos. Fuera de nuestra isla, en el poblado de Sabancuy, se erige orgullosa la Escuela Preparatoria Manuel Jesús García Pinto, que tiene el Centro de Desarrollo Estudiantil, con una biblioteca, sala audiovisual y centro de cómputo. También laboratorios equipados para una mejor educación a alumnos provenientes de comunidades aledañas. En la carretera Sabancuy-Champotón, se ubica el campamento tortuguero La Escollera, que trabaja arduamente para ayudar en la reproducción y posterior liberación de la tortuga marina. La Universidad Autónoma del Carmen sigue fuerte en su desarrollo y progreso, caminando con paso firme hacia la meta que se traza en nuestra visión-misión, continuar con la excelencia académica y consolidarnos como institución líder, refrendando nuestro compromiso por la calidad con la sociedad y con nuestro entorno. Esta es la Universidad Autónoma del Carmen, tu mejor opción. Con fraternidad universitaria para la excelencia, Universidad Autónoma del Carmen, por la grandeza de México.